Seguimos en vivo y en directo en Twitchen a la buena gente que nos estáis viendo desde YouTube. Like si hay unas ganas locas de vernos en vivo y en directo en la Titan Desert. Falta un mes justo para la carrera y hoy, primer entreno en vivo y en directo, cada día salimos a entrenar de 2 a 6 de la tarde con este pedazo de modem en la espalda que pesa 4 kilos, la tortuga de bola de dragón. Así que a la de 3, a la de 2 y a la de 1. Hoy nos toca ni más ni menos que 3 horitas de bici y luego a correrla. Like si hay ganas de Titan Desert. ¡Vamos! Hosti Barcelona, madre mía, cómo está el tema, cómo está el temita. Uy, 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 uy. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabe lo bien que le sienta papá. Ahora nos vamos para el Wall Street Center, motherfucker, bitchin' in the ghetto. Y de ahí seguimos un poquito más y nos vamos para Montjuic. Ahora son las 6 y 22, yo creo que podemos subir 3 veces Montjuic hoy o 4. Hostia, el polen, eh, chaval. Trato de arrancarlo, Carlos. Venga, vámonos para arriba. Aquí estamos pasando por los bomberos. ¡Vamos! ¡Bomberos! ¡Qué! Entre bomberos no nos pisamos la manguera, ¿eh? El castell de Montjuic. La mara que me va a parir. Hostia. Venga. Vamos a seguir dándole. Tú, os tengo que decir una cosa, ¿eh? Ir en bici en llano llevando el modem casca relativamente. Ahora, hacer desnivel con el puto modem cansa con la mara que me va a parir. ¿Qué va, mamá? Te pasaste el otro día con nosotros en un grupo de percú. ¡Ah, sí, coño! Que estabais ahí animando. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Un placer, tío. ¿Aquí a visitar un poquito o qué? Sí, sí. Venga. Hasta luego, hasta luego. ¿Qué tal? ¿Os gusta el plano este o no os gusta el plano este? Lo guapo sería llegar a tener una cámara 360 que la misma cámara te esté dando imagen frontal y luego por la parte de atrás de la cámara te esté dando la cara del jabalí y poner la cara un poquito más pequeña. La Titan Desert es una carrera de 600 kilómetros en el desierto del Sáhara que son seis etapas distintas, que cruzas dunas, que algunas de las etapas, bueno, no todas las etapas, no están marcadas, son de orientación, a pesar de que sí que hay un track. Entonces tú puedes seguir, ir siguiendo el track en tu GPS, menos un día que no hay track y que te dicen, bueno, más o menos te dan unas coordenadas y ahí tienes que ir orientándote si volteas las dunas, si las cruzas, si vas por el norte, por el sur, si vas por la frontera con Algeria o por donde vas. Ese chapalí todavía por aquí Soy el jabalí, soy el jabalí, me llaman Valentí y estoy aquí a subir a Monchú y... Venga, opi, pantalonética buena. Bueno, mira, hoy en lugar de dar la vuelta por Miramar como estamos haciendo cada día, vamos a cruzar por el túnel. Encaramos el ascenso, el ascenso definitivo hacia la ruta que nos llevará a la gloria del Castillo de Montjuic. Vamos allá. Epa, epa, hola, hola, hola. Epa, epa, no ha venido Nayden. Epa, epa, ya vamos pa' bajo. Epa, epa, se acaba el treno. Epa, epa, y es viernes en noche. Epa, epa, se viene Fiestucchi. Epa, epa, con el DJ Pella. salimos a romper la epa epa hola 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 venga aquí hemos aprovechado que hay toda la zona de aparcamientos que no hay nadie aparcado con lo cual es como si hubiera un carril extra y como hay coches de autoescuela pues puedes pasar por el carril extra para ir para abajo ya volvemos a estar en los bomberos ha sido un buen entrenillo ha sido una buena salida y ahora nos vamos para casen in the get in right now y la verdad es que hoy no estoy demasiado contento del entrenillo de bici lo que pasa que hemos salido demasiado tarde pero hacemos una cosa salimos a correr o qué que os parece calentada guapa tú es una de las camisetas de actitud ordai link aquí abajo subo el entreno de hoy guardar actividad hola ya la he liado eh me dais 10 minutos antes de que salgamos a correr o qué es que pensaba que no se nos había hecho tan tarde carrera más dura del mundo se trata de la barclays maratón y en 30 años sólo lo han terminado 14 corredores 160 kilómetros en 40 horas unos 20 mil metros de desnivel y hay que encontrar la ruta con la única ayuda de un mapa y una brújula hay que dar cinco vueltas a una montaña pasando por los puntos que marca el organizador que deja una página de libro en cada punto que cada participante debe recoger para demostrar que pasó por ahí la mayoría de participantes se pierden o se retiran desesperados al no poder completar el desnivel de subir dos veces el éveres venga ese like y ese comentario si os gustaría que la convivieran venga vamos a subir esta tic toc deportes hashtag correr venga listos pues esto así vale yo creo que ya lo tenemos no bueno ya está surgiendo en directa de momento apretado es un crack de verdad pasmos buena feina estoy corriendo contigo grande 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 bueno nos están quedando unos directos como bastante entretenidos vamos a bajar un momentico a la playa un hombre esto sí que son cosas mágicas de barcelona un baño nombre no ahora un baño no hace ahora para hacer un baño ahora pega rasca o sea muchas subs tendrían que caer ahora para hacer un baño y la verdad es que yo creo que ni así es mira mira ya guapo te bañas con 20 subs y si ya lo he dicho cuidado mielo china ha tirado la primera me cago en dena la ilia o tío la ilia o no 6 ostia faltan 4 la mara que me va a parir no faltan 3 ostia llegamos eh ostia llegamos eh nos quitamos esto nos quitamos esto volverán las oscuras golondrinas a tu balcón sus nidos a colgar pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del río esas 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 pelotas que hay aquí se meterán para dentro y con el frío del agua esas jabalí esas no volverán vamos a llegar a gustavo adolfo biker 3 2 1 nos quitamos yo ¡Uy! 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 ¡Hostia, puta! ¡Uf! ¡Hostia, qué rasca! ¡Rasca, loco! Tremenda tú la semana del jabalí. Aquí el agua es más fría, atlántico, pero es espuma de champán, no una telita, ¿eh? Se te ha congelado la única neurona que tenías, qué rico el mar, cuánto tens, fins a casa, tres kilómetros. Bueno, vais a ver ahora cómo se saca uno, una foto para el Instagram del día, en vivo y en directo, es que somos instagramers, loco. A la de 3 A la de 2 A ver quién encuentra los huevos ahora Ya tenemos videíto para Instagram Y ahora sí Nos vamos otra vez a la duchita Y nos ponemos las zapatillas Y nos vamos pa' casa Habría que terminar el directo en algún momento, ¿no? No cortes que ya tengo a los niños dormidos ¿Ven aquí los clips populares? ¡Ojo, cuidado! ¡Epa! ¡No, que una polla gratis! Hostia, y espera, ¿esto es de la ducha de ayer? ¡Uy! ¡Love is in the air! ¡Everywhere you look at rap! ¡Hostia, qué mierda! Que me he dejado el jabón fuera Espérate ¡Cullones! Espérate que Ahora me he dejado Me he dejado el jabón fuera Y voy a ver si... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 Espérate que en el plano detrás de las cámaras Se ha visto una toalla pajas en el suelo ¡No, no! Las, las, las pajas Las hago con papel Esta, la de aquí es la de... Mira, esta que tenemos aquí Es la de... La de la bici La del sudor de la bici Normalmente yo las pajas Como todo queda muy pegajoso Soy más de papel Papel de cocina Ahm... Papatillas por aquí Vamos a mandarle una raita a Siro Y todo el mundo a decirle Siro, Valentí Te está esperando en el Club Pétalos Que dice que no llegas Mañana 12 de la mañana Nos vemos en directo Entrenando en vivo y en directo Todos a decirles Siro, el jabalí te está esperando En el Club Pétalos Eh... Vente pa' allá Grande Grande, 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 grande